¿No asuntaste? Y una vez te dije que guardaras la contraseña en tu mail Por lo mismo Que te mandaras un auto mail tu mismo Contraseña Blizzard Yo con el Star Wars me paso que Era como tanto Que al final tenis que llamar Al call center que esta en Inglaterra Para que te digan la clave Si no no te dicen de ninguna forma Llamas y decís Hi Hitler al tiro Hi Hitler Muerte de los judíos ¿Y pudiste? No puede que... Ah ya se, pero mal Puta por que no va a abrir el correo en el computador Puta por que no te va a abrir el correo? No 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 va a... No va a abrir el correo en el... Inclusive yo tengo la aplicación del Windows 8 ¿Me lo ha dado el tiro? No tienes que abrir por Firefox No tengo que ir a enseñar un poco de carpintería ¿Viste? Así como para cañamericar Pelo de escoba Pelo de escoba ¿Viste? No No Tengo que radicar O se puede ver que tiene los puentos de esta gracia me la colorea de su serie ni los puentos de esta gracia me la colorea de su serie mmmm podemos un evento ¿No se? si, bueno si, si que bueno estas no son tan largues como como los del DOTA que si es que es mas rápido la cortitas que el otro ya que se mo y donde se pone jugar? ya hay que sacarlo imagino el grupo al palo y de ahi pone el modo y donde sale el grupo? a ver arriba parece salimos los dos no? pero es que esta el palo ahi esperando a jugar ah si aca sale sacar del grupo ya y el modo? listo cambio el modo cooperativo versus versus listo y esta buscando chal no? no? quien es peruano al tiro claro calma puta madre weon jardín del terror que con problemas ram este pc si pues ahora para jugar con 4k corte tener 8gb 8gb es lo standard si porque antes de todos los juegos eran 2gb y si tenes 4 esta bien pero ahora siempre hay que tener como el doble de lo que es bien exacto porque han tolgado el sistema operativo y tal y elige un talento y porque yo ando? porque todos tienen K y yo tengo esa wea fea que si es la que eres una amazona bueno yo quiero el corcel que es men? y como es la cosa ya yo voy abajo tengo un que man andai? ah ya vamos para acá ya ahi tengo el hammer of justice si Blizzards 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 llaa ¿el otro que hace? and anda bastante de sentido el juego pero Era como el diálogo, que se vea unos tirones ahí. Pero en medio no hay nadie. Seguimos bajos, este coño. De hecho están arriba en todo. Heroes, night will fall in just a few moments. I hope you're ready. Ah, no lo agarré. Bueno, culeado es un tanque. Hay que ir a buscar a un monito nomás. Para que nos ayude. Si, pero hay que subir un poco de nivel porque... Esto me anda más pajero ahora, que chucha. ¿A dónde está? ¿Vamos a buscar el... ah no. ¿Vamos a buscar el mono? Acá, acá, acá. Ya tengo que matarlo. Filo de tormenta de fury, ¿ves? Si, eh. Ah, está lleno aquí parece. Cuidado. No hay más plantita. No. Es que ese mono ni cagando lo echamos, yo creo. O sea, yo peleo, po. Se pegó el sart. Ya démosle. Cuidado. Cuidado, hay un mono aquí. Cuidado, hay un mono aquí. Está que caga. Bueno, 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 bueno. Faltan 10. Ya vamos al medio, al medio, cacho. Ah, está en la caga. Me van a hacer cagar acá. Ah. Uh, uh, uh. Tres. Nena, estoy en la caga. Tres. Tres. ¿Tres. Tres. 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 가� hedgehog lo hicieron super bien ese mono hondel lo agarraste Но tenes que juntar la la florsitas que andas buscando cuando juntas 100 sale en tu base y les podres usar durante un tiempo Deberían mandarlo a... a... a dejarla cagar po' Tenemos que ir de nuevo o... Cepo, cuando suena como el grito de la mona, matemos a estos monos acá Cuando está la mona ahí, cachai... Se oscurece la pantalla y ahí salen Cepo A ver, aquí abajo hay un mono menos Puta, el agua puede ser en el fuego, eh Ahí están con unos... con los... Vale, macho A ver, está temo... de aquí, po' Cepo 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 A y te 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 te... Oh me mató Hay que ir a sacar o no Hay un mono que está pasando directo acá Ya Vamos a matar a Che voy a sacar por favor a ese mono La de abajo, a ver Me tengo que ver que están aquí abajo, si Como ven las Como ven las Las plasitas Corre No, va a tener que vincular Porque me está pidiendo la clave del Autentificador y lo bajé con mi cuenta Y no me lo pezco Va a tener que mandar el correo Para vincularla Voy a vincularla, wey Y voy a empezar a darle una foto al carnet Y Toda, wey Y vamos Y ahí tenemos Cae de bidul Cae de bidul Ahí va Estoy siguiendo Voy a tratar de Derribar A ver No. No. Segu�ó. If va again. Segu�ó. Uy me da vergüenza la foto de mi carnet, no la aplicar photoshop Que salgo con un chocopanda, un tajo y en la peni Jajaj Defendían como era wea Pero es que estamos con un homenigual Oye mamá tu que dejaste entrar la dejo lleno de patas Oye mamá tu que dejaste entrar en un homenigual Oye mamá tu que dejaste entrar en un homenigual Mira, ¿le damos otro? Si A ver no Lo del palo que la vende Que lo que pasa es que... Si, que lo que pasa es que... Si es el... ...autentificador Te pido Te pido Cuando cada vez que viniste a jugar diablo Me bloqueaba la cuenta Aunque ingresara bien la clave Me la bloqueaba Entonces como aburre la wea tu Baje la aplicacion del autentificador Pero ahora no me la pesca po weon Que graro Una paja Si Que siempre que quería jugar diablo Me he bloqueado la cuenta Pero a cada rato Si es... Si esa era eso Que es esto del... Tiempo de uso de la cuenta ¿Está demorado? ¿No te agarro el toque o como? Si Twitch Twitch Yo no alcance a tener ni la habilidad maxima El mono Si lo alcanzamos a sacar pero... Que no... Nos ganaron rápido Si Es que lo empezaron lo hicieron bien Cache Sacaron... Sacaron el... Y nos detuvieron todo el medio Y de ahi ya llegaron todo Por el medio Si po Tenemos a Illy Ese mono es bueno Y la arquera eh En dificultad dice que el mono es muy dificil Pero... El mono... Pega a caleta Asesino Hay que ir abajo a las minas Si pero lo que pasa es que... El mono... Al principio nace en tu base Cachai Y tienes que juntar... Igual que... Como las florcitas Tienes que juntarlo a las calaveras Claro Y así es mas favor que los enemigos Aquí claro... En el otro hay que juntar 100 para que salga la planta Acá tenis que juntar la masquivite para que sea cototo Cachai Y el mono donde muere después renace ahí Cachai Generalmente... Generalmente... Generalmente el tercero ya sale como al lado de la base Enemiga Y ya si sale en 90 por decirte Ya No hay nada que hacer Lo que nos pasó la otra vez po Chepo Ahí ya cagaste No... No te da Ahi esta porque me corria mas pajero por Robert Cachai Tenia una... Una frecuencia de actualización por defecto Es capaz que me tirara 30 GHz Yo puse 60 GHz No anda fluidito Despegable Chepo anda bien Si era la frecuencia de actualización Si es la que me tenia... Juego Talento a nuevo Voy a cagar voy a cagar voy a cagar voy a cagar Avance mono Uh... Me cagué entero Estan abajo Si cachai Estan abajo? Si... Hay 3 ween aca Oh... Me cacharon Maze ray Maze ray ¿Dónde andai? Ahí te veo Está origen Estaban campeando la mina Cuidado Cuidado Devuelven Enten 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 Nooo... Esto que weo Vane Eh... Ahí no mas? De poquito No... Si no... Si... No... Aquí no... Cuidado 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 Esa mona debería hacer eso Eso, 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 eso Eso, eso, eso Ahí se... Se ha vivo Esa mona tiene que ir pegando, ¿no? Ya ven a la mina No... Todavía no se abre A ver... Oh... ¿Qué pasó? Voy, voy No, 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 cuida, cuida, cuida Joda No, 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 no Yo me voy y me instala acá A ver, llego la mona, ¿no? No... No bajó la weona, ¿no? No bajó Se quedó arriba matando monos Ojalá... Ojalá pierden Oh, guan picao No... ¿Bajaron? No, no, aquí... A ver... Voy, voy Tu petición para la circulación ante el sector ha sido enviado a nuestro agente de asistencia y el cliente Una vez procesado te enviaremos un e-mail con los siguientes pasos Si no... ¿Moly? ¿Es terror? No, 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 no Ah, ¿te fuiste para la base? Sí, no tengo vía No puedo ir lo que hago en la cuenta ni una cuestión entonces No Si, pero que por último con gemela podía ser bueno No, mandé ella a la wea me saqué una foto al internet y la mandé No... Abajo, a ver cómo está la cosa ¿Cuál está la cosa abajo? Nos matamos Voy, 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 voy Hay que matar todas las cuestiones Si, pero se ando buscando Nosotros se fueron No, ya... Ya se fueron No, ya, ya aparecieron locos Sí, hay que... El Leon más power Por un poco Hay que volver a la base Vamos a juntar... Si Si Hay que juntar... Mercenario Si Quiero buscar por acá Ese mono chico que... Hay un mono chico que... Lo que hace... Tira huevos y... Y renace de los huevos, eh No, no, cuidado, 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 arrega, arrega, arrega Ah, esta es la caga Tienen puro rango ahí No, esta es la caga Tienen puro rango ahí No, esta es la caga Voy a tratar de matarlo igual, pero... Está muy lleno, vamos a ver Mátate ese, matate ese, matate ese Ya volvamos, no? Vamos a ver... Al golem, al golem Si Voy, 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 voy En camino Oh, concha de tu madre Tiene puro rango, uno No... Ah Bueno... Mucho Se monta Weari Ese Se un Es Un 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 10 11 11 12 13 14 16 Me dejó el volumen del juego Terrible, le voy Está la cagada bajo, man Si, man, se va a echar Ojalá pierden Ojalá Ya vamos, vamos, vamos Ya ¿Hay inmune a las habilidades cuando gira? ¿La mona? Más o menos Puta Irte, irte Matemos el lado de aquí, vamos Buena, buena, buena Mira, 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 mira Mira, 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 mira No hay que volver 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 Con las calaveras Vamos, corre Vamos No oí Hay un en un Matemos el Matemos el no NOOOO Tírate, tírate Te volví en vulnerar Te volví en vulnerar Tírate Estás Estás Suena bien Ooooooh Están enllados los cabros Ya matemos al pole Yo me morí Se que echaste que es la muerte cuádruple Viste que el ulti queda como el espíritu pegando Si Así murió Cuando vos te tiras al medio Se tira el ulti que te hace inmune Esta buena Ya que esa Sacamos golem Tenemos caleta Como un cacho 84 vs 16 Si Va a sacarla Vamos a puchar O arriba a defender del otro golem Yo creo que atacar con el golem A ver van a defender No defender Porque va a morir rapidito Que el golem la va a hacer sola Claro Si Si Este buen va a caer rapidito Y los Ahí están Rápido 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 Ojalá pierdan Ojalá pierdan Ojalá pierdan De verdad Pierdan Claro Claro Ya voy ya voy ya voy ya voy Me muere me muere Vamos a arriba entonces Tanto abajo Cepo Vamos a agarrarlo Matemos aquí, aquí, aquí Estamos matando La torre de arriba Estamos agarrando Un escenario Agarra Ya No, 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 no Corre no Voy a matar a Lillidan A ver si lo alcanzo A ver si lo alcanzo a Gelion No, no lo alcanza No, si Aprende la cacheta Lleguen en Bain No, 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 no Patá, patá Nooo, no me atico Aprende la cacheta Ya, po Un par de horror Eh? Un tonto gato Que pasas? Se sienten gato Si, bueno Ay un puro gato No tenían dos Se acuerdan dos Debes estar los hueones Eso mismo estoy diciendo, po Este iba de nada así, entonces va a ser invulnerable Ahora mil Ahí voy Con toda la bache de red Estoy unido el de acá Figileo Más bolsas para las minas La muerte de pronto volverá Preparáteos mismos Me voy a curar un poquito ¿Te puedo curar yo? Ah, vamos, vamos Me había equivocado el botón también ¿Te ves las minas? 12 segundos ¿Te puedo healar? Yo no es para aquí Te tiraste girando inmune ahí Si Más de la muerte y reclamar sus espacios Heros Ando un hueón por acá Sí pues yo también Están agarrando Puta, siempre llego tarde ese huevon Explote Llegaron tarde los odos por ahí Ahí recién el comando Están listos, matalo, matalo, que lo mate, que lo mate, que lo mate Buena Abajo, cuarenta y cinco Abajo queda una más, un resto Mátalo, matalo, lo tiene y listo Si Ahora es la hora de mi golem Desganaron el golem Si Solo por poco No Cuidado Tres Ahí le están haciendo propagandas Lo pueden manejar y pensé que no lo pueden manejar Están haciendo propagandas al Call of Duty y no en la tele Si Si Lo único bueno es la música de fondo Nada más Lo demás va a ser terrible Rasa el juego Es un Cris Un juego Un juego de iniciar la huevada sin conexión para terminar de bajar el juego Un juego para nada más Aquí hay unos manos, saquemos los O no Si, saquemos, ¿no? Vete Vete ¿Qué quieren agarrar? Ya Si Hay que agarrar unos caballeros El zodiaco Con la tecnología NFC Se da para mucho Póngase ahí Está inmune, está inmune Tuneo, Tuneo, Tuneo El sonido luteo Tuneo En llamas, cabrón Te estuneo al sub por ahí Si Arenas, Arenas El, porque estuneo al sub, por ella, por la que estuporteas Agarrá, éstos de aquí abajo, éstos, ah no, eso no Vamo, 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 vamo con todos Vamo con todos los amigos acá Filo tolmeta Filo tolmeta Ah la me asorba La torre la torre la torre Se obligaron los cabros. Ayúdame. Oh, no tenía ACD. Cagué. Don't die back. Si no hay que morir. No está la cagada. Lo bueno es que Luthor puede seguir usándolo un rato. Si caché. Hay goles no? Mira usted Lila no ve eh. Aquí la pueden hacer. Cachetebón viste que el solar nuevo tiene la tecnología que se llama NFC. Entonces andan guanes con el puro celular robándote la información de la tarjeta VIP. Cepo. Así de simple. Pasáis cerca y cagás. Caché que se podía cargar la VIP. Cepo, eso se fue. Pero ya están penalizando la tarjeta que está pasando. Estás bloqueando. Si. Si. Hay un loco en la P.K. cargada. Es que está con dilucas. Vamos, vamos, con el golem, golem, golem. Yo tengo 100 lucas de saldo en el parque. Ya. Oh, pero estaba super peleado ahora. 42, 54, 58. ¿Quién iba a proteger? Si. Si. ¿De aquí estoy al lado o algo, eh? Igual la hacemos, a ver. Igual la hacemos, a ver. Ah? No, a ver si se puede confiar eso. Si, porque no es penca. Porque con el hecho de pasar cerca, te cagan. Claro. Lo peca que te digo yo que, con el simple hecho de pasar cerca, ustedes pueden estar clonandola, ¿sabes? Y bajan. Esos son los mejores que van a atacar, se quedan mal a la cartra, se quedan mal a la cárcel. Ponche, tu hermano es muy duro, ah Si, pues se reunieron 58 con la velita, po El de nosotros ya está rompiendo allá Si, recién lo mataron El de evidente que haya sido más penquita Eso, eso vale, bueno Ya vamos, ya vamos, campamento, campamento, campamento Entra acá Muy buena esa Ya, hay que depurar hacerlo, no? Cuidado Está dando un arcovidro cuando el Homero atiene la granja y usa plutonio ¿Los tomaco? Pero con ese no tiene nadie, veía, bueno jajaja Hablón, le extendiamos su cartola cuatrimestral correspondiente al periodo de mayo-agosto de 2014 ahí encontraron detalles de tus saldos, movimientos y fuentes y resultados de la rentabilidad Muchas gracias por haber recibido la encuesta de tu cartola por email Y yo veo acá Salve de misión, cero Lo pisaste en mi Mantenete, mantenete Tengo una mierda de plata adentro Agüela, agüela Vamos a jubilar con toda la plata que tengo adentro Y las minas Vamos por WAN Si, si salgamos uno bocototo, lo hacemos No 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 uno jajajaja lo hicimos viste? si esto ya estaba el palo, perdemos el demás si ganan antes, pues ya se hubiesen ganado hace rato que caiga el dorito bien, habilidad heroica deshabilitada vas habilitando? si, pues, vais sacando otros unos talentos y ahí los vais eligiendo después cuando vais jugando, claro yo tengo ahora un puro ultimo el saltito claro después salen 2 o 3 creo mas ahí me vais juntando ahora tengo 2150 de oro bueno, tengo 2 luquitas que se fue? hay otro? si hasta estamos listos que son cortitos pero son mas raras si en el dota de repente voy fuerte un dota de 25 minutos y otro de una hora si, pues fácilmente si, pues pasa, son cosas que pasan arrepentidos piden un nuevo pase escolar porque los bloquearon pero no podes cargar un pase así si el pase ya es barato son hueones son hueones o sea te creo una persona ya que viaja mucho y que el 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 en general es caro el pasaje en chile ya es mas pasable ver un escolar que paga como cuantos cientos pesos mucho esta muy caro el pasaje claro por lo que puedo salir 5 veces no? el escale si tiene el pelo azul? si cuantos colores ya tenia en la cabeza? no se, no se si tiene pelo oye, no se va a cargar el pelo quien? si, pues si el pelo se quema quien? si, una la prima de este weon ah por eso no se si ese pelo es bella es que se lo he visto rubio rosado ehhhh platinado ahora celeste no he tenido rojo parece no se guan parece que es pelada si, es como mero sim El honor es mi guía Recoge escena de regeneración Aumenta el alcance de la luz sagrada Está bien si fuera la cantidad Aumenta el daño de martillo de la justicia Al principio No creo 5,4,3,2,1 5,4,3,1 ¿Qué pasó, Robert? ¿Te caíste? No ¿Que se había abandonado el juego? No, ahora voy Voy, voy, voy Que minimice la pantalla ¿Dónde están? Todo está la caga al medio Ahora anda arriba del tanque ¿Quién tenía al medio? ¿Había? ¿Había de dos? ¿Fut para allá? ¡Qué pena! ¡Qué daño! ¡Qué daño! Hay que ir a buscar Vamos rabia Ahora este Me tuneo Jota tanque re equilibrado Uy nos tiro para atrás que chucha El tanque hombre El tanque El tanque ¿Por qué el click fallo? Ah ese ¿De qué? ¿De qué? ¿Lasema aquí o no? Tentemos El tanque El tanque El tanque No, ostia Cuida, 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 cuida Nos quieren puro pitear Ahí viene un weón Vamos Que a mi los ataques básicos le puse para que me reconstituyeran mana El tanque Lo bueno que Lo bueno que El tanque Lo bueno que está malo es que Tiene la cual Lo bueno que está malo es que Un guarder genera Un guarder Con rechazo No Una 59-61 Me ha llevado el tanque O es tu nuevo Oh como aprieta el weon Tanque hubiste sido bueno Tiene el medio Están agarrando caleta Cepo Puta No hay mas para agarrar ya Cuidado Cuidado Es 89-91 Hay que agarrarlo Cuidado 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 hay dos weon ahí Están aquí abajo Se jodieron Aguérrame aquí ¿Dónde? Acámpame Salió el D, yo quiero buscarle a nosotros, ¿no? No estoy, ya no salen, son... Las plantas, tienes que juntar 100 Ah, ya No es como el gol, ¿no? Y dentro de la planta la tienes que manejar tú Si, si me fijas ahora Está no aquí abajo Vamos Vale, vamos a tomar Hola, ven a troca, ven A ver, no tengo A ver, tengo, le doble Vamos, pasa, 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 pasa Me emocioné Pero, ¿destruí algo? Si Igual cayó una A ver, y aquí en el medio Están defendiendo Sí Abajo Se me tiraron, weón Abajo, abajo no A ver Oh Qué vas, eh? Contra a la espacita No te supo Vás grande Eso le repetí No te supo No te supo No te supo Especialmente No te supo No te supo Naveítse Te supo No te supo No te supo No te supo No se nace No se nace ¡Ahhh! ¡Está la cagá! Oh casi cago Yo voy a cagáááá ¿Cómo quieres? Te galié un poquito Te galié un poquito Te galié un poquito Esa...esos de gong Disparan por arriba Los pasan el ¿Cualquier huevo? Vale Ahí saqué un... Un nuevo este Saqué el Avatar de Diablo No mire Y ahí hay que sacar la mano No mire Finalmente Tienes suficiente ¿Puedes sentirse el terror creciendo? No se le hiciera un line up Si ya... Vamos a agarrarlo o no se Tiene que ir alguien a agarrarlo ¡Este meh bebe! El terror se espera ¡Ah! Ahora... ¿Qué es la garranda? ¿La garranda? ¿Yo? Vamos, vamos, vamos ¿Me tiro a...? ¿Qué? ¿Sí? ¿Tira abajo o no? Ah, pero va el otto también por ahí Cuidado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo he echado abajo que está roto Que bueno Prega, el román que va ahí no Se puede ir echate esa... Esa, esa, esa Claro La torre, dale, 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 dale Otra Esta banana van a pegar esto Hay que defender a la barra Fue el mejor de Chile Oye el Pablo murió Voy dando un Crutcher de De la Starca Que es de la sombra Estoy llorando Esperando que Blizzard me responda Me dijeron que se podían demorar hasta dos días No recuerdas de la wea Iría a Avile, Marcelo Si No sé si la contraseña sé cuál es Pero me está pidiendo el código del autentificador Hola Hola Por la mierda Me voy a estudiar Tengo una señal de Tenerse Tristos Tenerse 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 jajaja claro te que ve estoy va a tenerlo por el stream no? no que ya pasa no ahora voy a ir a leer tengo que estudiar para mañana vale tengo pruebas a las 8 de la mañana si que rico si por lo menos voy a ir fresquito ya cabrón no hay unos filmes ya ve ya ve ya ve que puta buena nooooo me atropo no ha caido nunca esta ahi lo mató un lugar nooooo ahi esta dificil ahora que peligro no so much gota la mierda ajoooo ch sisters que punto te fantasiuno y abajo al medio si estoy más muerto Jota la we Dale ahi Esa es la zorra No cagamos Si? Si Nos van a tirar aqui en medio tambien Pero tirate boba Tu ni no? Si ya tiraron Si cuarenta Ya vamos Ya vamos No quiere agarrarlo Ahi esta el terreno ya Cuida 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 Se puede tirar a No si Hay como tres buenas No 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 Si Si Los traes de Vilna Storm Vien saco el este Lo sacaron o no? Si pues lo saco el Terran Terran no andaba con el Mono por donde se fue? nooo la cago era por debajo o? si por si por el medio están mira no a alguien le van a hacer pico y encima llega para la cagar y esta el otro lleno y el otro mono sepo y lleno ahí viene hay que matarlo o no? sepo cagazo no hay nada mario bros si paga cochino mas ahora los otros no? lo bueno es que están dando vuelta no 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 pero quiero pasar ese tanque culeado es muy pesado ah no 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 si es como el tanque culeado como mire como aprieta cuervo no 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 ahhh esa weá está un culeado te gelio he weán el te gelio y tal J farse espaga mira mira vea paga cochino Oh, explote. ¿Ahora puedo pegar con el heal? ¿Qué, po? Con mi talento. Chuu, explote. Ata la caga. Pero avanzamos igual a todo. No, pero... Nos mataron. Sí. Ahora habrían que defendernos. ¿Viste? Nos mataremos todo. Que no sé cómo llegaron después y nosotros habíamos muerto. Habrían que arrancar. ¿Estáis viendo mi novia, Poli? ¿Para defendernos? Sí. Está la mea caga, ¿no? No quiero buscar semillas. No, aquí ya defendernos. No alcanzamos a ser ni las semillas ni nada. Oh, cagué. No sé si está... No sé si está... Está la caga. Que los rangos... Están medio... Meio... Meio mamazán. ¿Ya te salen rangos altos con rangos bajos? Que no. Los rangos altos... Me refiero a los... A los locos de rangos de... De... De clases. Que no están... Están... Se están tirando mucho para atraer, no más. Por eso el poder. Resucitan. Resucitan antes de morir por talento. No. Jojo. Están juntándose a ella. No, no fui mal hecho. como buch sacaron caca al final de este ranquita de caleta porr si defendernos a porr si estaba buscando si podía matar a los árboles si le podía agarrar más de uno? no, uno no veo que están aumentando la cantidad de semillas si, osea es que ajusta para hacer el oro al tiro después si es la gracia el sol cae mis hijos deben dormir por ahora ah que nada es que no ni el en no si no si no si No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Lo bueno! ¡Derrota! Está el calmao, tengo el toque Dale ¡Gracias! 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 ¡Joder! Yo, what's up, Tenuel? ¡Sup! Gracias. 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 Y formarte bien, luego. Y ahora... Pero si una empresa se puede demandar, me imagino. Y ahora... Tienes que quemar y sellar la tierra. Hola, yo... Bien. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así de simple. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.